Oye, estos son los comentarios que a mí me dan risa. Mi hermano, eso siempre ha sido así. ¿Tú no te acuerdas? En las rendiciones de Wenda, cuando iban a dar un teléfono, las sacaderas de trapo sucio que se formaban entre vecinos, que se amaban, que se repartían, que se compartían la azúcar, se compartían el café, el huevo, todo, y empezaban a sacarse el trapo sucio por un teléfono, en los trabajos por un televisor. ¿Tú no te acuerdas de eso, mi hermano? Nosotros nos han criado así. El cubano es la peor especie de toda Latinoamérica. Es el cubano, mi hermano. Ahora mismo está pasando. ¿Tú no estás viendo que hay una pila de viejo? Con hambre, con el refrigerador vacío, y están cogiendo un palo para darle a otro cubano dentro de Cuba, no de afuera. No es a mí que vine yo a gritar patria y diga, no, no, no. Están cogiendo un palo para darle a otro cubano que está gritando, yo quiero comida, pero comida para que él también tenga comida. Ese comentario no cabe, no cabe, hermano. Nosotros somos la peor especie que hay en el mundo. Pero, de la única manera que nosotros podemos acabar con lo que está en Cuba, es uniéndonos nosotros, para acabar con la hipadura, para ir en contra de los que nos oprimen, de los que oprimen a tu familia, y no lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos. Todos nos quedamos callados y vamos para Cuba con la cabeza bajo el culo con la cabeza que tiene el culo. No, porque no quiero hablar de ser el feo, porque todo es cachillo, con la cabeza que tiene el culo. Y vamos para Cuba y no le importa nada. Y lo que le interesa es llevarle el pedacito de jamón a la familia y llevarle la medicina a la huela. Pero no se concentran, mi hermano. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es unirnos y decir, ¡Ah! la hipadura, todo el mundo juntos, mi hermano. Y no lo hacemos. ¿El culo es la pobre especie? ¿Qué hay, men? Por eso nosotros no vamos a acabar con esa hipadura. Pero nosotros, nosotros los cuandos. Por un tono, un mexicano, para tú vas a decir lo mismo. ¡Ah! Yo no quiero saber de mexicano, un dominicano. Yo no quiero saber de dominicano. El mundo es así, la especie humana es así. Pero nadie en el mundo se ha fajado. Nadie en el mundo se ha fajado por un televisor, nada más nosotros. Nos vemos hermano Cuidado por ahí